12 de mayo de 2021, Washington, D.C. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, General Charles Brown Jr., manifestó el deseo de reducir la flota de aviación táctica a 4 más 1, tal cual lo señaló al principio de un comunicado y de manera un tanto misteriosa. Esta proyección se basa principalmente en los estudios de Tuck Air, una evaluación más amplia sobre el equilibrio óptimo para el recurso de combate táctico de la fuerza. Teniendo en cuenta el entusiasmo en torno al proyecto NGAD de sexta generación, el éxito económico del F-35, la reciente incorporación del renovado y valorado F-15EX más el, en apariencia, intocable y querido a 10 Thunderbolt, los candidatos que quedan para el pase a retiro son muy pocos. Dicho esto, ¿cuáles serán las plataformas que prestarán servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en un futuro cercano? Ponte cómodo en tu cabina para conocer más sobre la evaluación de Tuck Air, que plantea un resultado sorprendente y polémico, la ausencia del F-22 Raptor. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! El comunicado del general Brown, que señaló cuáles serían los aviones de combate considerados para la Fuerza, se hizo sin anestesia. Mi intención es bajar a 4. En realidad es un 4 más 1 porque vamos a tener al F-35 Joint Strike Fighter, que será la piedra angular, al F-15EX y parece que los F-16 Fighting Falcon y los A-10 se quedarán con nosotros por un tiempo más. Está claro que esa lista está incompleta, ya que los cazas tácticos enumerados son solo 3. Pero antes de revelar cuál es el último más probable, repasemos la actualidad de las plataformas confirmadas. Siguiendo lo señalado por Brown, el elemento al que llamó más uno no es otro que el viejo y querido Warhub, la aeronave de apoyo aéreo cercano que, durante la última década, ha estado en el centro de muchas pujas en el Congreso, pero que finalmente logró mantener sus 281 unidades en el inventario. En cuanto a los cazas, Estados Unidos evalúa constantemente la eficacia de las nuevas tecnologías frente a sistemas largamente probados. En parte, ese es el propósito de la evaluación TAC-Air. El mejor ejemplo es, sin duda, el desarrollo del F-15EX, el cual se volvió a fabricar a pedido para la Fuerza Aérea después de 20 años. Comparte un 90% de las características de la variante de exportación para la Fuerza Aérea de Qatar y está pensado para sumarle características de quinta generación. Su nuevo radar AESA APG-82 le proporcionará capacidades aire-aire y aire-superficie ya probadas en los sistemas de radar APG-79 presentes en los Super Hornet y Growlers. De esta manera, se mejorará el rango a 150 kilómetros, el seguimiento a mayor cantidad de objetivos y la precisión en combate, superando las prestaciones del APG-70 instalado de las versiones C y D, aumentando así la confiabilidad del sistema en un 2.000%. Los ingenieros han proyectado que las mejoras le permitirán alcanzar una vida operativa de, escucha bien, 80 años. Pese a las especulaciones con respecto a si el F-15EX iba a ser un elemento de presión competitiva de Boeing sobre Lockheed Martin para reducir nuevas adquisiciones del gasa F-35, lo cierto es que el programa Joint Strike Fighter no corre ningún peligro. A pesar de las constantes críticas recibidas, las expectativas puestas en él continúan muy altas. Por eso se llevó a cabo la iniciativa Block 4, parte de una estrategia descrita por los desarrolladores del Pentágono como capacidad Continua de Desarrollo y Entrega, o C2-D2. La idea es posicionar al caza de manera que pueda instalar constantemente nuevas armas, materiales sigilosos, sensores y tecnología de guiado a medida que esté disponible. La próxima actualización, denominada Tech Refresh 3, se centrará en nuevas computadoras a bordo capaces de recibir 25 veces más instrucciones que las actuales. En cuanto al sistema de armas, la aplicación de un nuevo sistema Sidekick permitirá comprimir el espacio ocupado por los misiles y sumar dos unidades más en la bahía, es decir, un 50% más. Otra incorporación es la SD-D2, una bomba de diámetro pequeño con solo 95 kilogramos de peso capaz de destruir objetivos utilizando un sistema de guía trimodal, el cual puede dirigir el arma utilizando un radar de ondas milimétricas, guía infrarroja de imágenes no refrigeradas y tecnología láser semiactiva. En la actualidad, la Fuerza Aérea Estadounidense muestra su interés público de adquirir 1.763 F-35A para reemplazar principalmente a sus F-16. Y es que, aunque los Fighting Falcons se mantienen tan confiables como siempre respaldados por exitosos contratos internacionales, lo cierto es que Brown especula que, en los próximos 6, 7 u 8 años, podrían ser reemplazados por el F-35 o algo más. Ese algo más se podría referir al potencial avión de combate completamente nuevo que Brown insinuó por primera vez en febrero de 2021. Y es que el F-16, incluso la versión muy mejorada Block 7072, no posee los protocolos de software de arquitectura abierta que le permitan reconfigurarlo rápidamente. Por el contrario, este nuevo casa tendrá la capacidad de recibir actualizaciones de software de manera continua, potencialmente incluso durante una misión. Más allá de este casa misterioso, lo que ya no es un secreto es el desarrollo del NGAD, o Nueva Generación de Supremacía Aérea, firme candidato a ser el cuarto casa de la flota. Entonces, ¿son ciertos los planes para retirar el F-22? En enero de 2021, Brown ha dicho que quiere esperar el estudio completo de TAC Air para la solicitud de presupuesto del año fiscal 2023 de la Fuerza Aérea, donde se tomarán las decisiones clave. Brown no mencionó al F-22 por su nombre ni a la cuarta plataforma, aunque la implicación era que su lugar lo ocuparía el próximo programa NGAD, o al menos el rol de casa de sexta generación, ya que ese ambicioso esfuerzo apunta a desplegar un sistema de sistemas en lugar de un solo casa según el modelo tradicional. Las dudas en cuanto al F-22 tienen que ver con su producción interrumpida en 187 unidades. El pequeño tamaño de la flota afecta los costos de mantenimiento y operación de los aviones. Además, si bien las capacidades de baja observación de la aeronave siguen siendo eficaces, las tecnologías involucradas están envejeciendo y son cada vez más difíciles de mantener. Por otro lado, el F-22 siempre ha estado limitado por su alcance, ya que la adición de tanques de combustible externos obstaculiza significativamente el perfil sigiloso. Esto significa que el Raptor reduciría mucho su operatividad en una hipótesis de conflicto contra China sobre el Estrecho de Taiwán. Si bien la Fuerza Aérea puede estar mirando hacia un futuro sin el Raptor, todavía queda un largo camino antes de que eso se convierta en realidad. En este momento, es simplemente demasiado pronto para predecir qué tipo de impacto podría tener el estudio de Tuck Air en el F-22 o en cualquier otro programa de combate de la Fuerza Aérea. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Piensas que el programa NGAD pondrá fin a la continuidad del Raptor? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.